Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a una experiencia A.S.M.R. Hoy, para que se relajen, duerman, voy a jugar con diferentes tipos de bolsas que emiten diferentes sonidos relajantes. Aquí están las bolsas, se las voy a mostrar. Aquí están las bolsas, son diferentes tipos. Y vamos a empezar. A.S.M.R. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es enorme! ¡Gracias! 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 La siguiente, esta me gusta mucho también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora la siguiente bolsa es más como un papel creo que es papel kraft o algo así pero también es una bolsa no tenía pensado meter mi cabeza muy divertida muy divertida ¡Suscríbete! 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 Ahí sonaron algunas sonan muy poquitas ya si todas ya están explotadas en fin, creo que fue un fail vamos con la siguiente la cual es esta bolsa la cual es esta bolsa ¡Suscríbete! 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 Y pues eso ha sido todo Espero que hayan tenido una gran experiencia A S M R ¡Suscríbete! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!